¡Hola, jefa! ¡Hasta la botiquita de fondo! ¡Oh, lupillo! Alana, ¿estás ocupada? Porque está sonando el teléfono. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Hola! ¡No los escucho! ¡Holi! ¡Hola, Alana! ¿Cómo estás? Bien. ¡Qué bueno! No te pongas nerviosa. Tranquila. Yo sé que tenemos cara de sospechosos comunes. Tú tranquila. Es tu turno, Alana. ¿Estás lista? Sí. En tres, dos, uno. Ahora. ¡No manches! Ahí está. ¡Diez puntos! Ya. Adelante. Sí. Pasa a la siguiente ronda. Hola, pequeña. Hola. ¡Oh, Mochi! ¿Cómo es, mamá? ¿Qué es, Mochi? Alanita, ¿nos escuchas bien? Ya, sí. ¡Oh, no escuchamos así! Alanita, te extrañamos muchísimo. 108 días sin hablar contigo. Es muchísimo. Pero todos los días estamos viendo, mi amor. Somos fans número uno de la Casa de los Famosos. En tres, dos, uno. Ahí está. ¡No! ¿Yera, no? ¿Dónde están las piñas? ¡Yera! Sí, ¿no? ¡Búsquenlas! ¡Yera, tú las tienes! Porque aquí no están. No sé si se me cayó. Entonces, ojo, Alana. Concentración y atención. Bien. Te queremos hacer una invitación. ¿A mí? A ti. Ok. Una invitación que en realidad te va a formular. A ver, aquí. ¿A allá no? No, pues acá tampoco. No. Es que... ¿Alana, checa bien? ¡Busquen bien, por favor! ¡Busquen bien! Ayúdame. Y toda tu familia igual. Te queremos muchísimo. ¿Cómo estás, mi vida? Papi, feliz cumpleaños atrasado. Mamá. Hola, bonita. Feliz Día de las Madres Adelantado Aprovechando. Los quiero. Los extraño. Te extraño muchísimo, mi vida. Te extrañamos. Eres lo máximo, mi amor. Llegaste lejísimos. Estamos impactados contigo. Nunca me imaginé llegar hasta acá, pero estoy bien, estoy tranquila, hecha amigos. Este es el tiro de Alana, fíjense, por favor. Ahí salió volando a la derecha. A la derecha. Sí. ¡Ah, es verdad! Allá está. ¿Pero dónde? Está a los pies de Paulo. Una persona a la que tú conoces muy bien, Alana. ¿Qué? Así como lo escuchas. Solo dinos, ¿estás lista? Sí, 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 lista, lista. ¿Segura? Sí. ¿Estás lista o no, Alana? Muy lista, muy lista. Entonces, pon mucha atención a esto. Ok. Oh. O en el hoyo. ¡Oh! ¡Oh! Ahí está. Ya ven. Alana, pasas a la siguiente ronda. Geraldine a las gradas. Y yo, no. Geraldine, tú me tienes que tener. ¿Quién sabe cuánto? Ahí cayó, 50. ¡No! ¡Se marchó! Y 30 más, 40 puntos. 50 da 90. 50. 50. Ay, ay, ay. Cállate. Cállate. Y 30, 70 puntos. La melaza es como mi papá, papi. No te pongas celoso, pero me están cuidando bien. Sí, melaza, gracias. Siempre. Gracias por cuidarla. Siempre, siempre. Siempre, siempre. Alana, Alana, hijita. Queremos mucho. Te amo muchísimo. Precaución, Paulo. Sí. Atata. Cuidado. Tres, dos, uno. Alana. Las piñas doradas de Alana. Paulo, no pasa la siguiente ronda. Alana, hola. ¿Cómo estás? Qué rico saludarte. Te quiero felicitar por tu paso por la casa de los famosos. La familia de Top Chef VIP. Estamos tan orgullosos de ti. Le he pedido a la jefa que nos deje hablar contigo porque tengo una misión súper especial. Hijita, mantén tus valores. Sé la niña bonita que eres, por favor. Sí, siempre. Sé justa y disfruta lo que te queda. Ya estás en la final. Mi amor, ya. Casi estás allá. Te queremos muchísimo. Muchísimas gracias, David y Maelos. ¿Cómo están, abuela, hija? Gracias, Alana. Mi abuela. Elegante. Ahí les voy. Tres, dos, uno. Ahora, con cuidado. ¿Quién tiene las piñas? ¿Quién las piñas? ¡Aleska! ¡Aleska, pasas a la siguiente ronda! Alana, por favor, a las gradas. ¡Aleska, Lupillo, Romé, Marichef VIP! Seas la encargada de preparar a todos tus compañeros una mega cena y, por supuesto, al estilo de Top Chef VIP. ¡Aleska, Lupillo! ¡Aleska! 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 ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Esperaba una cosa así, pero estuvo increíble el Bosque Encantado, lindo, emocionante. más pruebas así. Alana, ¿qué opinas de lo que acabas de ver, de lo que te dijo Carmen? ¿Aceptas esta invitación? Sí, obvio. Que yo me quede sin palabras es raro, pero escucharla, Top Chef. No, ya me dan ganas de llorar, me pongo sentimientos encontrados. Obviamente, siempre para mí va a ser un sí. Que todo pasa por algo y fue una final, digamos, muy justa en donde cuatro luchaban por ese papelito y los cuatro habían sido veteranos desde el día uno. No me esperaba tener esa llamada en ese momento, me teblaban hasta las manos, estaba nerviosa, pero la verdad sí fue una inyección de mucho amor que me hacía falta. Para mí el reto más difícil ha sido estar sin contacto con mis papás y fue algo que ya necesitaba. ¿Y estabas la lopetita? No, faltó mi otra perrita, faltó Nina. Nina es la mamá de la que estaba yo. Ay, Nina murió. Melaza. No, 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 no. Todos te ayudamos, obvio. Todos te ayudamos. Tú llevas la batuta y nosotros. Yo de aquí tengo que validar lo rico que cocinas. Hasta la fecha tengo esa validación. Exacto. Tres puntos a Maripili, dos puntos a Pablo, porque son los únicos que quedan del cuarto contrario y le doy un punto. Sigo contigo, Alana. Dios mío. Ok, le doy un punto a Geraldine porque fue la última en entrar del cuarto agua. Gracias, Alana. ¿Por qué? ¿Hay que ser por la viga? Sí, Alana, por la viga y sin caerte. Es por la viga y sin caerte. Alana y nosotros picamos todo para cocinar y todo. Sí, yo en esa mente no me molesta ya, no. O sea, antes cocinaba para más. Ya ha sido más fácil. Ya ha sido más gente para que le hagan los platos. Alana, esta noche tú estás... ¡Nominada! Alana, ¿estás lista? Sí. Comienza, por favor. Dios mío. Gana el que suma más puntos. Avión de un punto aterrizado. Carril número tres, tenemos a Alana. Carril número cuatro, tenemos a Geraldine. El número tres, Alana. Ah, panel número cuatro. Por favor, toma esa caja, ponla en el comedor y regresa con tus compañeros. ¿Y no digo nada? Sí, sí puedes decir. Ah, ¿ya les puedo decir? Sí, 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 llévala allá. Comenzamos desde hoy. Esta mañana se ha hecho una nueva historia. Resulta que ahora en la Casa de los Famosos temporada cuatro vamos a volver a unir la comida. Avión de dos puntos aterrizado. Suma tres. Uh, ese no entró, no aterrizó. Uno. Bueno, ya les puedo decir, tenemos comida. ¡Oh! ¡Va a cocinar con el chef! Yo estoy dispuesta aquí a cocinar para todos al final. Rivales, pero somos una familia. ¡A comer! Avión de cuatro puntos aterrizado. Oh, yo había sido bien mala en este. ¡No! ¿Qué les quieres decir, Alana? A ver. Ah, es que no podía decírselos. Pero no va a haber fiesta porque les voy a hacer una cena con ingredientes que nos regala Top Chef. Entonces Top Chef nos regala ingredientes para que les pueda hacer una cena a todos mis compañeros como se cocinaba Top Chef. ¡Ese no entró! Por lo tanto, Alana, tienes siete puntos. Recoge, por favor, tus aviones. Y colócalos en la última barra. ¡Que pase a la ronda final! ¡Una columna completa! ¡Geraltín, una columna completa! ¡Me las da dos columnas! Alana, por favor, dirígete al almacén y toma el resto de los ingredientes. ¡Ay, ya estoy emocionada! ¡Ok, un momento! ¡Sigan! ¡Los que no han terminado, sigan! ¡Ah, sí, ya toqué! Ahora sí, sí. ¡Ay, te preocupo, ayúdame la puerta! ¡Ayúdale, ayúdale! ¡Y pensé en una receta que les gustara! Es momento de conocer si superaron o no la decimosexta prueba semanal Torre de Palabras. Aleska, por favor, te pido que abras el sobre y nos enseñes cuántas palabras completas tenían que lograr. Les recuerdo que lograron cinco. ¿De corazón eso? ¿Querer arreglar las cosas? ¿Con mis carnales? Sí. Estando aquí te nació eso. O sea, ya... No manches, vas a tener una carga de peso menos en tu vida enorme. ¿Qué pensaste? ¿Tú ya sabes qué vas a hacer? ¡Carne! ¡Carne! ¡Este! ¿Qué dice? ¡Cinco! ¡Felicidades! ¡Superaron la última prueba semanal! ¡Última prueba semanal ganada! Mi mamá siempre nos decía, no hay peor dolor para una madre, para un padre, que ver a sus hijos pelear. Por eso de pronto me veían meditando. No estaba meditando, estaba pensando una receta y me preguntaban, ¿qué haces? Y yo, pensando... Ya empezó a picar, jefa, ahí... ¿Ya elegiste a tus ayudantes, Alana? Porque no quiero que cocines sola esa cena. Eran dos, ¿verdad? Sí. Ok, me la hace Lupillo. ¡Ah! ¡Excelente! Chiquita hermosa, mi preciosura, ¿cómo está mi pinteta? Hijita linda, este 10 de mayo sin ti te voy a extrañar muchísimo, me haces muchísima falta. Ay, Kili, nada malo que decirte, simplemente eres la única del cuarto contrario, así que también aprovechar para felicitarte nuevamente por el Día de las Madres. Y bueno, ha sido un placer ser rivales, pero con respeto. Y bueno, hablando del 10 de mayo, quiero decirte que ser mamá no ha sido una tarea fácil, creo que es una tarea bastante complicada, pero sí quiero agradecerte por haberme escogido como tu mamá. Gracias, Alanita. Nunca he tenido un problema contigo en la casa. Te admiro mucho. Para la edad que tienes, eres una mujer muy madura, además que tienes un talento en la cocina y un sabor riquísimo. Tú naciste con una estrella. Y eso te ha dado tantas cosas bonitas en la vida, pero sobre todo, hija, a mí la satisfacción de ser tu mamá. Estoy súper orgullosa de ti. Gracias por esa admiración, la misma la tengo yo contigo. Qué pena que en el cuarto agua no sepan valorar todo lo que has hecho por ello, los sacrificios. Ni tengan un detalle contigo de dejarte un poquito de comida, por lo menos ayer cuando hicieron comida. Ay, jefita. Pues de los 23 que estuvieron, podría llevarme a Guti. Alana, se te llenaron los ojos de lágrimas de ver a tu mami. Sí, mi mamá siempre ha estado en mi vida. Y vi que todos se la hicieron ellos y no te dejaron un platito cuando tú te levantas todas las mañanas. No importa de qué manera, si tienes dolor, si te sientes mal, si estás apurada, hacerle comida, desayuno y cena. Aunque sea la distancia, en contacto y ha sido de los retos más difícil para mí estar aquí tanto tiempo sin escucharla, sin escuchar sus consejos, sin tenerla y poderla escuchar a través de un video al menos. Y siempre su plato de comida está ahí, así que te admiro y espero que no te vayas porque para mí eres una candidata fuerte y debes de estar en la final. Gracias. Te quiero mucho. Gracias, regresen a sus posiciones, por favor. También saber y ver que está bien y que está orgullosa me llena, me conmueve. Y que tienes una estrella, Alana, que fue lo que te dijo tu mamá. Finales para mi final ideal, pondría Bebeshita, pondría Guti, Melaza, Fernando y Bronca. Ver la moneda de los dos lados, contemplando dos escenarios, el ser finalista y el no ser, pero obviamente con todo mi corazón y mis ganas de que sea la moneda de sí soy finalista y poder cumplir ese sueño de llegar a la final. Final ideal sería Melaza, sería Lupillo, Geraldine y pues yo. Me pongo a manos del público que es el que al final me tiene aquí, entonces si ellos quieren yo voy a seguir con mucho gusto y si ellos deciden que no, pues me tocará entenderlo. El sexto finalista eres tú, Alana. ¡Bien! 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 ¡Qué éxito! ¡Ay, Lolo, los amo! ¡Está chiquitina! ¡No me quiero ir de aquí! ¡No me quiero ir de aquí! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! Mi celebración, bueno, la ideal, ideal, me encantaría con mi familia, con los participantes del cuarto Agua y Fuego, o sea, con Fuagua y con mis fans. Especialmente con siete fans que nunca he conocido y siempre han estado ahí, que son mi Team FBI. Gracias por ver el video.